Nosotros estamos con copitas en manos desde temprano. Dios nos ampare en el desarrollo de este sábado. Ya se podrán imaginar ustedes, empezamos con una mimosa. Después de nada, porque aquí nosotros... Yo creo que ninguno nos hemos desayunado, pero bueno. Iniciando mi participación del día de hoy, quiero agradecer la invitación del administrador de la Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad, Wellington Grullón, quien nos ha hecho llegar una invitación para la celebración del 77 aniversario de la Fundación de la Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad. Esto va a ser en el Salón del Centro de Indotel, en la Zona Colonial, el próximo día 26 de julio. Ah, bueno, ¿eso es cuándo? Ah, el viernes, el viernes que viene a las 10 de la mañana. Gracias a Wellington. Vamos a hacer una pausa, perdón, Roselis. Tenemos la llamada. Vamos a don Antonio y retomamos cuando culminemos la llamada. Bienvenido, don Antonio Espallat, CEO de Tempre. A su casa, el Sol de los Sábados. Sí, buen día, don Antonio. Buenos días, muchas gracias. Primero, felicitarlo a todos, a ese gran elenco del Sol de los Sábados, de esos jóvenes exitosos, preminentes, todos. O sea, muchas felicidades. Para nosotros ha sido de gran orgullo haber podido tener algo que ver con un cambio de generación en la comunicación y de poder apoyar nuevos talentos como son ustedes, gente tan capacitada y profesionales de las tallas de ustedes. Nos sentimos muy bien y de verdad los felicito porque durante estos ocho años ha sido todo un éxito. el desenvolvimiento de ustedes y lo que han aportado tanto a la sociedad y tanto a la política y a todo. De verdad que los felicito de todo corazón y es un orgullo para RCC Media contar con ustedes. Muchísimas gracias, don Antonio. Milicen Uribe de este lado. Quiero primero hacerle un comentario y luego una pregunta. En el caso del comentario es, y con sus palabras usted un poco adelantaba, pero esta mañana yo reflexionaba en relación a si ustedes están conscientes, usted y doña Monce, de cómo parte de la responsabilidad social corporativa, como se le llama hoy día, de RCC Media y de Sol FM de manera particular ha sido justamente contribuir a que haya ese relevo en la comunicación. Siendo la comunicación una actividad transversal, cuando usted nos permite el tener esos espacios, y lo decíamos esta mañana y yo lo quiero volver a señalar, libremente, sin censura, aquí no se nos coarta ni con las ideas ni con las opiniones, o sea, el aporte que como emisor y como empresa y como familia inclusive ustedes hacen para que haya ese relevo en la comunicación, en la política, en lo social o en lo económico. ¿Hasta qué punto ustedes han interiorizado eso, don Antonio? Mira lo que pasa, Milicen. Nosotros tenemos la convicción de que tenemos sobre nuestro hombre una gran responsabilidad social y una gran responsabilidad con nuestro país. Entonces, en base a eso, hemos ido, o sea, en base a eso, nuestra actitud y nuestro comportamiento. Nosotros no hemos tomado a la ligera el estar enfrente de medios de comunicación. Nosotros entendemos que tenemos un peso específico y que nosotros debemos quedarle bien a nuestro país. Y en base a eso, hemos ido trabajando y por eso el relevo, por eso la forma en que nosotros hacemos la comunicación, por eso la forma democrática en que llevamos todos estos programas y la forma en que tratamos de que todo el mundo exprese su opinión y de que haya diversidad y que todo el mundo sea escuchado para que así podamos ponernos todos de acuerdo y podamos desarrollarnos como país. Don Antonio, Susi Aquino, otro de este lado, agradecerle todo el apoyo que nos ha dado a lo largo de estos ocho años y pues esa visión que ha tenido. Y en ese sentido quiero preguntarle cómo ustedes como empresa pudieron tener esa perspectiva de lo que iba a pasar con la radio sabatina a partir de la llegada del Sol de los Sábados, porque la verdad es que ha sido el punta de lanza para que se dinamizara la propuesta en materia informativa. Estábamos acostumbrados a que todos los programas de los sábados eran de música, eran de diversión, eran de variedades, pero a partir de Sol de los Sábados y gracias al apoyo de ustedes y la visión, pues de más emisoras y de más propuestas se pusieron las pilas para traer un contenido en esa misma sintonía. Sí, la idea era de darle una continuidad a lo que es el Sol de la Mañana, pero en otra perspectiva, en otro tono, y era precisamente con gente nueva y una nueva generación y que informar igual, ir formando estos talentos, formando estos profesionales y preparándolos hacia el futuro en la comunicación. Y creo que ha funcionado muy bien. Ahí ves cómo se ha desarrollado el jury, que iba para diputado, varios de ustedes que milicentan, no, perdón, Liz, Francisco, Orlando, y creo que ha sido en parte por eso, por esa visión de apoyo a esta nueva generación. Finalmente, don Antonio, de cara al futuro, en términos prospectivos, ¿cómo usted ve el futuro de la comunicación en la República? Ah, bueno. Antes de eso, vamos a remembrar un poquito el cuento del Ferrari, por favor, que yo sé que don Antonio está involucrado en eso del Ferrari. Ustedes se acuerdan con Orlando. Sí, que la enseñanza que usted nos dio, don Antonio, del Ferrari, que usted decía que montaron a los conductores y al piloto en un Ferrari. Ajá, ¿me recuerda de mí? No sé si usted lo recuerda eso. Fue al principio de la fundación del programa, Yuri, ¿cómo era el asunto? No, don Antonio decía... Don Antonio decía que montaron a buenos conductores a manejar un Ferrari. Claro, que era el campeonato del programa de sol los sábados, claro. Sí, sí, claro, 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 claro. Bueno, suena un poquito fuerte, porque nos ponemos como Ferrari, pero... Ah, pero eso es lo que somos, es una tremenda plataforma. Ah, es verdad, es verdad. ...a manejar un buen carro, un Ferrari, vamos a decir, un buen carro, y esos son ustedes. Sin plataforma no hay programa, eso hay que tenerlo claro. Así es. Don Antonio, finalmente... Sí, 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 pero es importante decir que esta plataforma, la fuerza y la incidencia de esta plataforma se debe al grupo de todos estos comunicadores que día tras día están ahí. Un aplauso por eso, Alberto. Gracias. La plataforma es importante, pero es gracias a todos ustedes, o sea, ha sido un trabajo de equipo. La plataforma, nosotros, ustedes, todos juntos, los oyentes, todo eso es lo que ha conjugado, que seamos hoy lo que somos. Así es. Don Antonio, finalmente, ¿cómo ve usted el futuro de la comunicación en la República Dominicana y a nivel mundial? ¿Qué cree usted que puede pasar? ¿Qué transformaciones? Y de sol de los sábados, queremos preguntar a Susi. Bueno, Susi y Millicen hacen específicamente... Cosas buenas para los sábados. La segunda parte, después de ti, ¿quién fue que dijo? Millicen dijo... Yo le preguntaba a Don Antonio, periodista al fin, que también el futuro de sol de los sábados. Ok, ok. Bueno, el futuro de la comunicación lo estamos viendo, cómo nos estamos integrando con diferentes plataformas, o sea, cómo se está desarrollando este mundo de la comunicación entre YouTube, las redes sociales, o sea, cómo ha venido a unirse todo y cómo va cambiando. Creo que la comunicación vive día a día en un desarrollo. Y nosotros estamos muy pendiente a todo eso para estar a la vanguardia, para estar siempre al frente y abiertos a todos los cambios que vayan a venir en el tema de la comunicación y en el tema de todos los negocios en general. Bueno, en cuanto al sol de los sábados, bueno, seguiremos avanzando y seguiremos desarrollándonos con ese gran equipo y con esa gran producción que tenemos ahí. ¡Ah, mi amor! Con esos muchachos también de control, o sea, yo quiero felicitarlo a todos. Pero creo que es un super equipo y que nada, iremos hacia adelante. Jennifer es una productora excelente y vamos para adelante. Bueno, muchísimas gracias, don Antonio Espallada. ¡Bravo! Gracias a ustedes y muchísimas felicidades en que cumplan muchos, muchos años más en sol y en otros sitios donde estén comunicando. Gracias, don Antonio. ¡Cambio y fuera! Debates, actualidad, entrevistas...